Tota, 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 tota de la pegajosa. Ella vota en la pegajosa, me mira y se pone celosa. Tienes mujeres que quieren conmigo, me ven y se ponen babosas. La vaca y yo tengo la cosa, como te paco y lo rosa. Yo soy el que la tiene loca cuando me encaramos conmigo con cosa. Yo tengo todos los movimientos, le doy a boca abajo de la willy y se lo siento. Yo sé que me la como todas, le gustan los morenos como la cocoa. Mami, no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca. En medio te beso, te pone rabiosa. Tota de la pegajosa. Mami, no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca. Cuando yo te beso, te pone rabiosa. Tota de la pegajosa. Tota, 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 tota de la pegajosa.